De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, en el cronograma de inversiones concebido, de un total de 18 radiobases, emplazaron 16 en varios asentamientos como continuidad del programa de 2020. Miguel Ángel Granado Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones de la Red, asegura que ahora trabajan en las dos radiobases restantes, una ubicada en Barajagua, del municipio montañoso de Cumanayagua, y la segunda en el poblado de Cruces, con el propósito de concluirlas antes de finalizar diciembre. Nos queda la segunda radiobase de cruces, está la salida de la carretera Martiempo, que va a permitir cubrir toda esa zona de la salida de cruces, pero va a permitir también darle un mejor servicio a Marta Abreu. Nos queda Barajagua, que por supuesto es una mejora tremenda para ese poblado, que hoy tiene muy mala cobertura. El objetivo es terminar el presente año con cerca de 90 de esas instalaciones en todo el territorio, lo cual duplica la capacidad existente en 2019. Entre las proyecciones para el venidero calendario, adelantó el montaje de una docena de nuevas radiobases, además de continuar con la exploración de sitios donde los niveles de señal son bajos para cubrir esas áreas, sobre todo en las principales carreteras y asentamientos poblacionales. Alien Armas Enríguez, no Dizur.